Por fin ya contamos con los cambios y mejoras que veremos en esta versión 3.5 Comenzamos con los nuevos enemigos, el emisario del abismo, el hada sombría, es un emisario crío Y un nuevo caballero serpiente, un achero de molerrocas Contaremos con dos nuevas recetas La receta de Tulumba, que puede ser conseguida en el café de Sumeru Y Tallin Aureo, en la aldea del desierto También este Tallin Aureo puede conseguirse una especialidad gracias a Dejia También a esto se le agregó un nuevo elemento, los granos de café Tendremos logros actualizados en Maravillas del Mundo y Recuerdos del Corazón Se agregaron nuevas tarjetas, Dejia, Mika y el pase de batalla A esto añadieron también algunos cuantos consejos para la pantalla de carga Tendremos nuevos emoticones en el apartado de emoticones de diseños de Paimo También se ha añadido un nuevo artilugio, el Tambor del Festín Este se puede conseguir en la tienda de recuerdos en Inazuma Agregaron nuevas cartas de Eula, Kokomi y Kuyo Sara Se agregaron dos nuevas decoraciones a la relajatetera El dispositivo de entrenamiento Boing Boing Y dispositivo de entrenamiento Dodo Boing Esto funciona como los hongos de Sumeru También ahora es posible teletransportarse a la ubicación de las mansiones de la relajatetera a través del mapa Y también ahora en el interfaz de fortalecimiento de armas y artefactos Podemos mantener pulsado y desplazar para poder seleccionar varios artefactos Antes solamente se podía poner de uno en uno o dando clic en este botón También en el oasis de Sumeru ya no se puede utilizar la brújula Si la intentamos utilizar nos va a salir este letrero Y esto prácticamente serían todos los cambios y mejoras que tuvimos para la versión 3.5 Así que ¡En conclusión!